No, por supuesto, nosotros vamos a continuar, ya le hicimos una lectura a lo que es esta ley, vamos a ser respetuosos, por supuesto, también de ella, vamos a tratar de cumplir administrativamente con lo que se pida, pero sobre todo no vamos a dejar de marchar los viernes, nosotros no hemos causado ningún disturbio en cuatro años y tres meses de marcha, siempre hemos sido respetuosos, inclusive de actividades de gran nivel que se han llevado a cabo acá en la plaza, sin embargo nosotros hemos podido marchar y manifestar, digamos, el reclamo contra la justicia. Entendemos que tal vez esto pueda perjudicar a otro tipo de manifestaciones, pero bueno, hay que entenderlo de que las banderas se tienen que mantener, el derecho al reclamo es constitucional, así que nosotros vamos a continuar en la plaza. Raúl, por último, las marchas de los viernes 24, por decirlo así, viernes primero, y 25 se van a mover, van a cambiar de día, ¿cómo van a hacer por ser? Sí, ya se ha tomado la determinación por ser días importantes en estas fiestas de fin de año, nosotros vamos a marchar el miércoles 23 a las 10 de la mañana y el miércoles 30 a las 10 de la mañana también, para liberar también a los papás que puedan tener su festividad y sobre todo también nosotros no entorpecer, digamos, lo que es esta actividad tan importante que lo festejamos entre todos, ¿no? Así que ya está programado para estos dos días miércoles a final de diciembre a las 10 de la mañana. ¡Gracias!